Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos Episodio número 213 y estaba pensando en que grabaros para esta semana y tirando un poquito de ese maravilloso grupo de Whatsapp al que mando un saludo a todos ellos, todos los que lo componen, que últimamente andan un poquito revueltos con los juegos de Game Boy, con compras para arriba, compras para abajo y me vino a la mente de repente un plataformas que yo disfruté mucho en mi juventud y que bueno, pues que luego con la transición de casa a casa pues desapareció, no sé dónde se perdió, si se perdió igual algún amigo que se le dejó o algo y es que os hablo de Spirou, de ese juego, ese plataformas tan genial, tan completo yo creo que es lo que lo identifica, es un plataformas muy completo basado en el tebeo, en el protagonista del tebeo creado a finales de los años 30 por Jan Dupuis, hablamos de Spirou, del botones más famoso de los tebeos de la época y bueno, pues es un juego, como os digo, muy completo, ya que desde el protagonista en sí que tiene un montón de habilidades, puede nadar, puede saltar, puede correr, puede trepar, puede empujar cosas puede coger objetos, tiene muchas acciones, estamos hablando de un juego de Game Boy, de 8 bits, no nos olvidemos de eso y partiendo de ahí, es un juego que se exprime muy bien, ¿no? como en cualquier título del género, vamos a tener que ir avanzando por distintas fases acabando con bosses de final de fase, acabando con enemigos, haciendo uso de nuestras habilidades pero quizá tiene diferencia de otros títulos en que este juego no nos van a bucharar ahí, ¿no? con muchos bosses, con muchos enemigos en pantalla, con enemigos con una inteligencia artificial altísima sino que ya que nuestro protagonista puede desempeñar muchas acciones diferentes se nos van a plantear situaciones en las que vamos a tener que resolver unos pequeños puzles resolver unas pequeñas situaciones, usar un poquito nuestro ingenio para conseguir avanzar de distintas maneras haciendo uso y combinando perfectamente todas esas acciones que puede hacer nuestro protagonista, ¿no? es algo que hace que creemos un poquito al coco, que le pega un poquito la vuelta a lo que es el género de las plataformas y se disfruta muy bien, ¿eh? la verdad es que es un título que es envidiable, que funcione tan bien y se mueva tan bien dentro de una consola de 8 bits portátil, ¿no? además hay que decir que el juego gráficamente está muy logrado la banda sonora está de 10 y bueno, pues es muy fiel a lo que veíamos en el cómic en sí, ¿no? así que es un juego que os recomiendo tiene otras muchas versiones, tiene Mega Drive, tiene Super Nintendo pero bueno, yo creo que es un juego que se disfruta, es mil maravillas y que técnicamente por ese logro técnico que es había que traer a Game Boy así que con esto chicos me quiero despedir os quiero recomendar este juego para esta semana y como siempre os invito a que dejéis en los comentarios vuestras vivencias hasta la próxima, bye bye